¡Suscríbete al canal! La segunda Open Cup que hacen en esa temporada de Liga de la LVP Y bueno, la verdad es que me fue bastante bien Llegué a semis, a semifinales es lo más lejos que he llegado en una Open Cup No me ha ido del todo bien, pero bueno Me quedé a una partidita de llegar a la final Y por si os interesa o por si os conocéis o algo Bueno, la primera ronda fue un bye La segunda me tocó contra Karapene Un prototiamante En la tercera me tocó contra Izan Que le gané 2-0 y estuvo bastante bien Porque de hecho fue el que me ganó en la anterior Open Cup Me eliminó en cuartos, así que un poquito de venganza Y en semis me eliminó Belego, un prototiamante bastante duro La verdad es que no había tenido el placer de jugar contra él antes Pero bueno, me he ganado 2-0 y sólidamente además Así que bueno, eso era todo para informarnos un poquito de mis resultados Y vamos allá, estamos en un PvP Puede que a alguno le suene la build que voy a hacer Y de hecho es que es muy parecida a una que ya hice en una gameplay hace algún tiempo Pero es una versión mejorada de ello Se trata de Blink Stalkers contra PvP Contra Protoss, perdón Un poquito más agresivo que el otro que enseñé El otro que enseñé era con 4 gates Llegado sobre el minuto 8 Pero no, este no Este es con 3 gates y llega un minuto antes Al minuto 7 Es Mucho más Blink Stalkers se la saco Sin fanáticos y sin Sin nada de eso Y bueno, siempre puedes hacer un poquito de fanáticos Para tanquear Si ves que es necesario Pero es eso Muy parecía al anterior Solo que con un poquito del timing cambiado Y bueno, es que tampoco me gustaba mucho el otro ejemplo Que puse hace Bueno, la verdad es que fue de las primeras gameplays Creo que hice del Stalker Y bueno, me apetecía poner otro ejemplo De una partida que considero que Enseña bien lo que es el push o el aligno O como queráis llamarlo Y bueno, siempre hay que tener a ser la manga En este matchup PvP es un poco lotería De hecho, en las games que juegue contra Belego Los engage Finales Fueron muy raros Porque yo Le ganaba en upgrades Bastante Él tenía 3-0 en ataque Y yo tenía 3-3 3-3 de defensa Parece que en PvP la defensa no importa Una mierda Porque los engages no salían A mi favor Estábamos los dos matcheados Los engages de Beeprodos La verdad es que son Un misterio todavía Termina ganando uno con menos colosos O con menos subdex O con menos de todo Pero bueno Siempre hay que tener en cuenta Donde van los tiros de los colosos Que no se pierda daño Guartear detrás En fin Estar bien explita con el ejército No ha podido ser Pero bueno Aquí le hacemos un amaguito con la probe Al Stalker nos perseguía Jugando un poco con su visión Subimos la rampa Así que sin tener visión Así que conseguimos salvar la probe De una manera un poco Curiosa Creo que sí que la salvo Si mandas a atacar a un Stalker A una probe que está en movimiento No la matarás Tienes que moverte al terreno E ir haciendo mantener posición Bueno Aquí empezamos el blink Como veis Sobre el minuto 5.20 Ya tenemos el council Está empezando el blink Tenemos Hacemos una build De dos gates Y metemos la tercera Sobre el minuto 5.38 Pero bueno Todo esto es variable Como sabéis El objetivo no es copiar las builds Al detalle Sino Más o menos Ir probando Y ver lo que te parece Lo que te va mejor Si escoteamos Ciertas cosas Y Creemos que Que puede hacer algo más agresivo Que él va No va a expandirse Porque esto obviamente Es un castigo A Lo que sería jugar Protos Y protos estándar Ahora la expansión estándar No No he visto nada raro En el scout El segundo gas Normal Creo que Vi la segunda gate Podría estar haciendo Lo mismo que yo En el caso Ese estaría bien Podría estar haciendo Phoenix En ese caso también estaría bien Y podría estar haciendo Una expansión Que en ese caso También estaría bien Ya casi nadie hace Dark Templars Cosa que se agradece Porque Sería un Counter bastante tocho A esto Pero bueno Va a expandirse Supongamos Lo que hace la mayoría Vamos Y aunque tenga Inmortales El El outplayeo Que puedes hacer Con Con Tantos stalkers Es Impresionante Los inmortales Son un poco torpes Y un poco lentos Obviamente no tenemos Observer Así que dependemos Únicamente De De la micro Con el blink Aquí le petamos Un stalker En los Peta uno Un poquito lento Ahí ¿Por qué Tres gates? La verdad es que Si haces otra más No siempre vas a poder Warpear Stalters Es decir Tres gates Warpeando Salir cada vez Cada vez que se completa El El cd Es Es lo 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 mejor Así vas a poder Producir Tres stalkers Tres stalkers Tres stalkers Sin Parar Bueno Aquí Hemos visto Que le matamos Otro stalker Estamos Warpeando más Y cuanto más Stalker Más Más complicado Se hace Encima Él ha gastado 400 en un nexo Que realmente No está utilizando Todavía Tiene sentries Que no le sirve Para nada Obviamente Estará Cronobusteando Como un loco Inmortales Pero Eso a mí No me preocupa Del todo Como veis Seguimos Piqueando Unidades Mientras nosotros Nos quedamos Con todos los stalkers Y es eso Ir poquito a poco Mucha gente Se precipita Blinkeando Encima de todo Y no hace falta Es desperdiciar El blink Eso El blink Sirve para salvar Unidades Aquí ven No va a matar Ningún Ni un solo stalker Se ha quedado Uno muy toca Pero le ha matado Un inmortal Sin arriesgarme Con el blink Si realmente Queremos blinkear Encima Tenemos que estar Muy seguros De que De que Va a ser útil O vamos a ganar En ese momento Si blinkeas encima Contra fanáticos Contra sentries Contra inmortales Realmente estás Desperdiciando el blink Porque Te está dando todo No lo puedes micrear En fin Blinkear encima Estando en igualdad De condiciones No tiene más sentido Así que Tener mucho cuidado Con Con esas cosas Bien Aquí se rinde La expansión Le mato Las poderes De la expansión Vuelo Un stalker Con el blink Estoy rápido ahí Aunque él Pongo una force field Se hace mucho eso La verdad es que Es un movimiento Muy agresivo Aquí Por querer asegurar Demasiado en realidad Ya prácticamente Lo tenía hecho Pero Decido retirarme Un poquito Vaya ser Que Que se acabe liando Curiosamente Tenía dos inmortales De repente No sé si es que Se le olvidó Uno en base O había sacado Doble robo O alguna fricada De esas Eso fue Bastante extraño O simplemente Sabía Esperar Tener dos En realidad Que no me gustaba Muy Muy heavy Cuando yo estaba Petando las expansiones Eso puede ser Una posibilidad No creo que haya hecho Dos robos No No Es un movimiento Normal Ni lógico Aquí bueno Conseguimos Colar las unidades Es más que suficiente Para poder Blinkear aquí Ahora sí que podemos Blinkear encima Le matamos Los Los Mortales Y Se pide Sin decir Jeje Pero bueno Yo también lo hago De vez en cuando Así que Si no te ha aparecido Jeje No lo Obviamente Y bueno Poco más Era un episodio Cortito Express Para Para No dejaros sin StarCraft Esta semana Pero Eso La verdad es que El vídeo de LOL Tardó Eh Tardó La mitad de un día En subirse Mmm Yo creo que hubo algún problema Aunque voy a intentar Investigarlo Pero es eso Eh El vídeo de LOL Fue Fue curioso Lo que tardó No me molestó Porque Sábado Eh Había Tenía cosas que hacer Por la tarde Y lo dejé toda la noche Pero Pero vamos Eso me hizo también No poder subir Eh Un vídeo de StarCraft En En esa noche Si el vídeo de LOL V a tardó menos Pero bueno Eso es todo Espero que os haya gustado Y que os haya servido Es Una manera más De Encarar el PvP Que es Un match En el que veréis Eh Muchos alins Y la macro Bueno Vía macro Es También muy simple Pero siempre Es un Es un matchup Muy Peculiar En el sentido De que Eh Tiene involucrado Una gran parte De suerte O no suerte Sino Una micro Quizás muy intensa Tienes que hacer Los engages Muy perfectos Y tener tantas cosas En cuenta Que Aunque parezca mentira Se convierte en un matchup Bastante Bastante Chungo De jugarlo bien Sin arriesgarte nada Y Siendo safe Contra Cualquier tipo de alin Que te puedan hacer Porque es que te pueden hacer Muchos alins Los protos Pero bueno Ahí queda Muchas gracias por Haberme visto Y por seguir Suscribiendos Y Recomendando el canal Nos veremos La semana que viene Chao